El día de ayer, un grupo de jóvenes periodistas de todo el país se reunió en la Ciudad de México para realizar una serie de crónicas y fotorreportajes. Cuéntenos, ¿de qué va? Soy Rodrigo Moreno. El punk es una cosa de rebelión en contra del sistema. Soy Irene Terejo. Mi crónica trata sobre dos personajes. Ambos son invidentes. Soy Saúl Sánchez Lobera. Tengo 21 años y voy a escribir sobre el Hotel Mazatlán. Ellos tuvieron la oportunidad de presentarles su trabajo a estos personajes referentes del periodismo mundial. Artur Domos... Artur Domoslavis. Domoslavsky. Ah, ok, perdón. Uten Walraff, experto en periodismo encubierto. Gracias. La guapísima y talentosa Ivonne Venegas. Ya, basta. Joshua Davis, fundador de la revista Epic. Having a conversation with a group and sharing stories about the way the world is, is what I love to do. Antonio Turoc, fotógrafo documental mexicano reconocido a nivel mundial. Mucha gente en México me conoce como el fotógrafo de los desastres. Y a todo esto, ¿qué tal el talento de estos chavos? Hay ganas, o sea, eso se percibe. What's interested me so far is this desire to search out subcultures. Estos proyectos son fundamentales para darle la oportunidad a los jóvenes. Creo que la enseñanza nunca es de arriba para abajo, creo que siempre hay que aprender cosas nuevas. A los jornalistas, ¿qué hay diferentes temas, donde se encuentran, podrían decir, eso es la futuro. Echenle un ojo al talento joven mexicano. Quien quita y alguno de ellos se convierte en el próximo Artur Domoslav... ¿Artur Domoslavsky? Domoslavsky o Domoslavsky. Entonces, como quieras. Ah, ok, perdón, gracias. Gracias.